¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Flor de piña! ¡Eso! ¡Acá, malditas, arriba! ¡Malditas, arriba! ¡Maldito, mirando! ¡Istierre, derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda, derecha! ¡Ey! ¡Guerras a mi ser, señor! ¡Eso! ¡Y adónde está el mayor gombo! ¡Eso, mayor gombo! ¡Y el santo patrón de la derecha! ¡Arriba, arriba los mayor gombo! ¡Y arriba San Juanita! ¡Istierre, derecha, izquierda, derecha! ¡Istierre, derecha, izquierda, derecha! ¡Istierre, derecha, izquierda, derecha! ¡Istierre, derecha, derecha, derecha! ¡Y adónde está el mayor gombo! ¡Y adónde está el mayor gombo! ¡Eso, mayor gombo! ¡Sí, eh! ¡Istierre, derecha, izquierda, derecha! ¡Istierre, derecha, izquierda, derecha! ¡Derecha, supero! ¡Y adónde está el mayor gombo! ¡Dos y 24! ¡Fía! Eso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y te viva, viva las cocineras! Eso, ¡ve, ve, ve! ¡Y te viva, viva las cocineras! Eso, y que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigo, ya ves, ya tenemos, eso es bonita, de aquí en frente, pero con las roditas arriba, con esas roditas arriba, eso, izquierda, marijito, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! ¡Porque sigue la chilena! ¡Con el suelo siempre! ¡Eso! ¡Rico! ¡El teatro rico para mí! ¡Ya! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Lioela! ¡Lioela! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Lioela! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Lioela! ¡Contiboo! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuero! ¡Aye! ¡Fuero! ¡Ey! ¡Fuero! 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 ¡Ey! ¡Fuero! ¡Lo! ¡Iy! ¡Fuero! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, empezamos a nave 51, 155, 154, Rodo Fernando Río. Bueno, quiero mandar un saludo para el soltero, Bernabé Río. Sonorizaciones en el aire. Sonorizaciones en el aire. Sonorizaciones en el aire. Sonorizaciones en el aire. Se llama María Palito. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh!